Aló ¿Por qué no me escribes? Porque... Me quedé sin mega, me quedé sin mega 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 Busco el efectivo en mi bolsillo y no hay Llego a los lugares preguntando por wifi Busco la señal como si fuera un samurai Porque quiero hablar con mi querida por Skype Pero yo no tengo mega, solo tengo la memoria Pasen la noche en Instagram viendo las historias Quiero mostrar una foto y no puede ser Porque mis amigos no me quieren compartir internet Me quedé sin mega, me quedé sin mega Me quedé sin mega, me quedé sin mega Me quedé sin mega, me quedé sin mega Me quedé sin mega Me quedé sin mega por andar mirando porno Y se me quemó una torta que estaba en el horno Mi mamá me dijo, coño, pues la llevo un chorno Siempre me tiró en internet mirando porro Me quedé sin mega por andar en Instagram Porque yo cuadrando siempre he sido Un matatán, siempre vien boleta dando Like como un loco, porque tanto culo Me hacen patinar el top boy Ya, 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 yao, ya, yao, yao ¡Suscríbete al canal!